de policía judicial que ya tienen conocimiento del sitio donde van a ingresar, pues los orienten para que ustedes también cubran el perímetro donde van a realizar el aislamiento, porque si no lo hacemos podemos tener complicaciones de seguridad. Por favor les recomiendo, vuelvo y repito, la coordinación entre policía judicial y entre personales informados. La actividad del personal informado básicamente es de seguridad, que no se vaya a volar o se vaya a lesionar al poder de realizarlo, tener lógicamente las medidas de seguridad antes de hacer otra cosa, no meter uno acelerado a una dirigencia sin antes haber organizado y asegurado el sitio. Por arriba, por arriba. Una sola, así como te dije, ¿no? Pante ya. Así fue. Listo. Perfecto. Si yo me pego a llamar a la honra. Si nos colabora, por favor. Así fue. Así fue. Gracias. 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 Gracias.